...de las lecturas de Balefio Estragón de joven, desde sus 16 años aproximadamente, hasta cuando estaba en el monasterio de Rai General, y luego también cuando se traslada al monasterio de Fulda. Es un documento maravilloso, tanto para la vida privada, no podría decir, de cuáles eran las lecturas de un estudiante. Hay una serie de cosas de temas de cómputos, de cronologías, mutuos, extractos de obras de Venerable Vega, especialmente obras de retórica, de gramática, y también hay otras obras de carácter médico y de carácter, por ejemplo, la obra de Palladio, el de Agricultura de Palladio, y otras obras también que tienen que ver, ¿cierto?, con un interés que va a verse después reflejado en el de Hortulus, o el de Cultura Hortorum, ¿cierto?, que trata, ¿cierto?, de los trabajos de la huerta, no podría decir importantes para los monasterios, entonces lo vi en este centro. Él nace en el año 809 y de muy joven ingresa a Regenau, al monasterio de Regenau. Después estuvo, ¿cierto?, bajo el maestro suyo, Rabano Mauro, en Fulda. Posteriormente va a volver a Regenau, donde va a ser Abad. Hay un momento, ¿cierto?, que tiene que dejar, ¿cierto?, pero muere, de hecho bastante joven, ¿cierto?, cerca de los 40 años, a lo mejor, en una embajada enviado, ¿cierto?, hacia, o si no, digamos, cruzando el norte, ¿cierto?, el bar, muere. Por tanto, la obra, este poema, lo escribió aproximadamente a la mitad de su vida, es decir, cerca de los 20 años, porque se data, ¿cierto?, el año 829, 820. Por tanto, en su cuarta vía tiene una prolífica obra que ustedes sí realizan en la evolución de la patología de Arlita, ¿cierto?, son varios textos. En la Monumenta a Germánia Histórica, ¿cierto?, los monumentas, aparece también, está dedicada por Pimbrek y todos los poemas, los poemas que tienen la monografía. Lo vamos a llamar Strabo, porque esto, al final, en la última parte del Imágenes Tétrici, él se despide, de conjuntos puntóricos, puntualmente de Tétricus, que sería que la estáis representados, y dice, yo soy Strabo, a mí me dicen Strabo porque soy Strabo, Strabo es visco. Y por lo tanto, en el fondo, da cuenta de que le gusta que le deciden, se llama Vala Frido, le dicen Strabo y queda como Strabo. ¿Por qué se encontraron aquí, dirán, este joven? Porque había sido el parecer convocado, y fue tutor del príncipe, bueno, el hijo del Ludovico Pío, el hijo menor, Carlos el Calvo. Ustedes saben, el Romano, ¿cierto?, generalmente, quién va a heredar el Calumperial, va a ser Ludovico Pío, ¿no? Y Ludovico Pío, ¿cierto?, en tres hijos, su primera mujer, que es, es decir, que sería, ¿cierto?, el otario había quedado cargo de la imperial, con la franja central, ¿cierto?, Roma, que es grande, divino, ¿cierto?, el quitario, había quedado, ¿cierto?, en la parte occidental, y Luis el Germán, en la parte, ¿cierto?, oriental. Pero vuelve a, luego de enviar, ¿cierto?, vuelve a casarse con Judith y nace un cuarto hijo, que le da bien también. Y aquí empieza la discordia, ¿cierto?, van a ser estas tierras entre los nietos de Carlos Marcos, ¿cierto?, que escribe en mitad, ¿no? Nieto también de Carlos Marcos. El poema, como les digo, está compuesto por una, comienza, ¿cierto?, con este diálogo entre Estrabón y su musa. Pero su musa, no se imaginen una musa, ¿cierto?, una musa clásica, sino que su musa es un maestro, esto lo llama Squintila, que sería el que alumna, el funcón, el grito, Squintila, que se ha identificado como Grimán, en el fondo sumario. Pero aparece, ¿cierto?, el diálogo entre Estrabón y Quintila. Por tanto, comenzaría con una invocación de estilo bucólico, de la estación en la cual se está, que sería la primavera, ¿cierto?, comienza todo muy amable, pero luego Estrabón, ¿cierto?, le pregunta a su musa, ¿qué le podría decir acerca de ese conjunto escultórico que se encuentra junto a la fuente, donde continuamente ellos pasan? ¿Qué le está representado ahí? Y aquí viene, entonces, la enseñanza o la indicación que, en buena parte, ¿cierto?, es la parte más extensa del pueblo, de Squintila, que le identifica a ese hombre que está a caballo, es una estatua ecuestre, la imagen de Tétrici, que sería el famoso Teodorico, el rey Teodorico, el otro bodo. Entonces, les voy a decir que hay algunos fragmentos, ¿por qué es que se presenta Teodorico, y acá ya necesito la cuestión, ¿por qué se presenta Teodorico de este modo como Tétricos, como una antítesis del buen gobernante? Razones hay, Teodorico era real, tenía gran cercanía, tuvo gran cercanía, ¿cierto?, con el imperio bizantino, que no digamos que era exactamente, era famílico, también todos, con los caralitos, ¿está? Si vamos, ¿cierto?, más a los orígenes, naturalmente que los goos y los francos no fueron exactamente, si bien hubo un intento de la alianza matrimonial, no se concertó eso en paz, para nada, ¿cierto?, según lo que cuenta Jormánez, ¿cierto?, en el objetivo. Estuvieron disputando, ¿cierto?, el territorio de los canos, continuamente. Bueno, viene esta explicación, ¿cierto?, que ya me voy a tener, acerca de este Tétricos, que da Quintila, con unas preguntas muy ingenuas de parte de Estrabón, que claramente está desvelando, debe ser lo que él quiere decir, pero lo pone en boca, ¿cierto?, de su musa. Y luego viene una parte, ¿cierto?, que sería en contraste con el ruido, con la música, con la presentación, ¿cierto?, de Tétricos, con la procesión, porque al fondo es como que pasaran en procesión, son, al fondo, dando labres a los distintos miembros de la familia imperial, y eso será por otro caso más, que pareciera que fueran como en una procesión, tranquilamente, y se les va adjudicando, ¿cierto?, en este modelo tipológico, con figuras del Antiguo Testamento. Aparece Lúdico como Moisés, Lotario como Josué, Pitino como Juanatán, Judit y Carlos, ¿cierto?, con el pequeño Carlos, que tendría... ¿Sí? ¿Cuáles años, por ahí? Bueno, ¿cierto? Como Raquel y Benjamín, y Duino, ¿cierto?, como Arón, Eginardo como Besalén, y finalmente aparece el maestro Grimado, que sería indisciplina, ¿cierto?, pero en este caso no con una figura de que no está muy claro, sino que se adjudica, ¿cierto?, acá en la tipología de, en poeta, un héroe. Está lleno de una serie, ¿cierto?, de relaciones con la idea del gobernante, ¿cierto?, sabio, algo que vemos también en otros poetas del momento, ¿cierto?, la idea de la sapiencia del buen gobernante, ¿cierto?, con la idea de la estulticia. De hecho, cuando se despide, antes de que dice yo soy estrago, por lo tanto quiero que me digan estrago, se despide de un modo bastante burlesco, no burlesco, sino que directamente, ¿cierto?, insultante, porque le dice estulti, ¿eh?, estultice, ¿sabes lo que es la estulticia?, estultice, ¿cierto?, ¿no?, estulti, tétricus, vale, ¿no?, está haciendo claramente ahí una contraposición entre el gobernante sabio, ¿cierto?, y el gobernante. Estulto, no sé si se ocupa el adjetivo, ¿no?, estulto, ¿no?, ¿no? Voy a leerles entonces algunos, ¿qué? No capítulos, no queréis, en una traducción bastante preliminar, ¿cierto?, ayudada por la traducción al inglés también que presenta Heaven, que la verdad que es muy, esto fue publicado en el 91, y hace una aclaración, respecto al orden del laudo, porque creo que en la parte de la metrología exactamente están editados las, estos laudes de estos anegíricos en el fondo de la familia imperial están editados como poemas aparte, ¿no?, y es algo exactamente incluye y va dando cierta esta unidad que le da sentido a algunos elementos del poema que si no, no se están entendiendo. Ahora, me falta algo todavía, ¿por qué es que esta estatua de Teodurico se encuentra en la que es grande? Y ahí, cierto, acudimos a la fuente de la historia del líder episcopal, de los, de la historia de los obispos de Ravenna que escribe Ángelo, André Ángelo de Ravenna, ¿cierto?, contemporáneamente, y ahí, claramente, cierto, da cuenta de la expoliación que hicieron los carolingios tanto en Roma como en Ravenna. Ya habla entonces de una estatua que al parecer fuera del emperador Zenón o era, claramente, había mandado, cierto, ser Teodurico, ser Atravido Teodurico, quien la lleva, Carlos Magno hace llevarla en el 801 a Quigirán, a Ángelo. También dentro de esta expoliación está, por ejemplo, los mármoles, estos mármoles que son llevados y que me parece, el trono que se encuentra en la Quigirán, el trono de Carlos Magno, cierto, estaría hecho con estos mármoles llevados desde la rabia. Obviamente que para Ángelo de la Oratis que escribe esta crónica que es muy local, cierto, y muy crítica con los otros poderes, cierto, del momento, le parece que es un rojo, como todo es poco. Según Lebe dice que estaría Carlos Magno atribuyéndose una consonancia, una cercanía con la figura de Teodrico. Otros comentadores, cierto, dicen que es solamente la belleza de la forma y en el fondo el tema de llevar una estatua, cierto, ecuestre, pero que daba lo mismo de quien fuera. Pero Lebe hace la relación que en el caso de Carlos Magno tenía un interés directo por la figura de Teodrico. ¿Qué dice Cintilla? Cintilla dice respecto a la visión, a la importancia de los poetas y aquí es una relación muy grande con lo que había comentado Tomar antes, que en el fondo el poeta está haciendo, está recogiendo el sentido histórico del momento. Dice, Dudo que a voz se escape como los antiguos poetas acostumbrados a entender canciones dignas de dioses, ya sea recorriendo las desoladas laderas descarpadas montañas o recogidos en cuevas, ondanadas o valles de pasos montañosos, donde armados para la casa invocaban ecos a fuertes voces. Sus frentes y sutas adornadas con coronas silvestres, su solitaria arboleda, en su solitaria arboleda escuchan también que hacen cafés y antiguos papelitos. Su muerte sin otro lugar